Nosotros somos el grupo de Teatro y Títeres, Hijos de la Pabota, de Santa Fe. Esta es nuestra función número 12, que la estrenamos en agosto del año pasado aproximadamente. Bueno, estuvimos dando vuelta por varios lugares, San Justo, Frank, bueno, mucho hicimos en Santa Fe. Recién ahora la estamos empezando a mover un poco más, se acentuó. Una obra muy linda que tiene títeres, tiene mucha acción, y sobre todo rescatamos el tema de las leyendas en la zona de la isla. En este caso, el Lovisón y la Llorona, que fueron como dos de los personajes que más vinieron a la hora de consultar un poco quiénes eran los más importantes y los más destacados en esa zona. Bueno, esta es la primera vez que están aquí en San Carlos, ¿dónde continúan después de hoy? Bien, después de hoy tenemos una función... Señora directriz. A mí me mataste, acá la directora, la que lleva la producción en Santa Fe. Y otra cosita para rescatar, la obra no es solo para niños, sino que es para toda la familia, para que lo disfruten todos y todos se puedan divertir. Qué bueno que este tipo de obras puedan llegar aquí a localidades más chicas, como San Carlos, nombraste Frank, que también es una localidad pequeña, que a pesar de estar cerca de la ciudad de Santa Fe, muchas veces a los papis les cuesta, ¿no? Este, trasladarse, llevar los niños, este, qué bueno que se puedan articular con instituciones locales, este, y que puedan, digamos, llevar estas obras a las localidades, ¿no? Al lugar in situ. Sí, la verdad que es genial que mucha gente se interese por la cultura y empiece a hacer rodar este tipo de obras. Uno las arma y las trabaja para darlas a conocer en todos lados. Así que, la verdad que un agradecimiento a todos los que apoyan la cultura y el teatro y nos dan siempre un espacio para, bueno, para mostrar lo que hacemos. Bueno, hoy están con Lobisón versus Llorona, pero cuéntenos un poquito acerca del grupo de ustedes, qué otras obras han realizado, cómo trabajan. Bueno, el grupo tiene, yo te cuento, tiene dos obras más. La primera que hicimos se llama El Circo del Gran Enrique y la segunda se llama Esos Dos Raros. Siempre nos proponemos, bueno, hacer obras que puedan hacerse tanto en un teatro como hoy, pero que también se puedan realizar en una escuela, en un jardín, justamente para salir a recorrer, para que podamos llegar a todos lados y no solamente encasillarnos en un solo lugar. Trabajamos siempre desde la técnica del clown. Igual incluimos en nuestra obra mucho títere y también el tema de la música original y todo eso es algo que siempre tenemos muy en cuenta.